Estupenda chance, una diagonal, ahora el partido es de ida y vuelta, se viene Santelmo. Ataca. Ramírez, aquí Velázquez, domina Velázquez, insiste el flaco, se frena Velázquez. Aquí está el chombro del Cadu. Velázquez, gol, 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 gol. De Santelmo, Velázquez, el flaco Velázquez y toda su experiencia, recibió en la puerta del área un pase corto del futbolista Ramírez. Enganchó, creo que le dieron un tiempo de más, y si a Velázquez lo dejas pensar, te liquida. Atónita mirada de Tauber, gana Santelmo, baila candombe. El Julio Humberto Grondona, aquí desde Sarandí, viviendo los cuartos de final del reducido rumbo a la primera nacional. Velázquez, por afuera pica Ramírez, va Ramírez, habilitado, Ramírez, gol. Gol, gol, gol. De Santelmo, una ráfaga, un estiritazo, una daga de Velázquez, gran pase el delantero, primero lo convirtió él. Después se lo cedió a Ramírez, que mano a mano definió ante la salida desesperada del arquero Tauber. Señores, en una ráfaga, en la cancha de Arsenal, sueña el candombero Santelmo 2, la villanada. Llegando a los 33 minutos de este que es el primer tiempo. Paso alegre, levanta Nacho, espera Slezac. Miranda, Formosa, y el palo, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. De Villa San Carlos apareció Molina. Manuel Molina, luego de un enorme cabezazo y mejor atajada del arquero Formosa, descuenta el equipo de Vivaldo. Ahora Santelmo 2, Villa San Carlos 1, Molina. Viene saliendo Molina, el autor del descuento en San Carlos. Pelotazo largo, es Slezac. ¿Está habilitado? Sí, está habilitado Portillo. Nace el empate Portillo. Gol, gol, gol. De Villa San Carlos apareció Portillo. Partió habilitado, definió entre las piernas de Formosa. Ahora la historia está 2 Santelmo, 2 La Villa. Portillo lo hizo. Y agarró retrocediendo de espalda toda la defensa. Ataca el candombero. ¡Bustos! Gol, gol, gol. Gol, gol. De Santelmo apareció Bustos, la lectura perfecta. Tras un desvío. Nada que hacer para Tauber. Santelmo 3. Villa San Carlos 2. Bustos lo hizo. Se desesperaban en el banco de la Villa. Le decían, hace foul porque tenía tiempo y perspectiva para levantar la cabeza y para armar el remate. Esto hace, sale lejos al cierre. Quique Slezac, Fede Slezac. La pelota se desvía. Y en esta no puede hacer mucho más Tauber. Integrantes de un cuerpo técnico insultando de la manera que lo están haciendo aquí debajo a la cabina de transmisión. Peina Velázquez, viene de Petris, de Petris, de Petris, de Petris. ¡Penal! Penal para Santelmo. Y roja, último hombre. Penal para Santelmo. Y expulsado es Slezac. O lo ya hay, lo ya hay. La experiencia de Velázquez contra la experiencia de Tauber. Dos viejos conocidos del ascenso. Ir a Velázquez, la orden de Pafundi. Allí va Velázquez. ¡Gol! ¡Gol! De Santelmo, por un sueño nacional. Velázquez de penal. Nada que hacer para Tauber. Santelmo se siente semifinalista. Santelmo 4. La Villa 2. Aprovechó el error Santelmo. Por la experiencia de Petris para construir la falta. Y por la contundencia, la claridad y la tranquilidad para definir de Javier Velázquez. Es la última pelota de la tarde. Aquí en Sarandí va a ganar Santelmo. Va a golear Santelmo. Señoras y señores. El candombero semifinalista de la primera vez. Por un sueño nacional. Santelmo 4. Pilla San Carlos 2. La imagen se queda con Pablo Frontini.